A pesar de que hace unas horas grandes ligas diera a conocer el roster provisional de 21 jugadores con los cuales México podría encarar el clásico mundial de béisbol, las trabas que pone la liga mexicana de ese deporte y su deseo de ganarse el puesto para la siguiente campaña con su equipo podrían hacer que tanto Karim García como Ricardo Rentería causen baja, así lo informó el teniente coronel Alonso Pérez, presidente de CODEME. Que están jóvenes y que pueden verlos en el clásico y que pueden firmar los equipos de grandes ligas, que así ha pasado varias veces, pero realmente por el cupo, bueno, nosotros siempre consideramos a los peloteros mexicanos, ustedes lo vieron, y si ellos dicen eso, bueno, nosotros que tenemos que hacer, nada, y si no los apoyan luego los centroamericanos y panamericanos, pues traeremos el triple A de Estados Unidos. El próximo miércoles, tanto Adrián González como el manager del tricolor podrían confirmar estas bajas, así como dar más detalles al respecto. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.